¿Cómo está viendo eso? Sí, ahorita incluso se están acercando algunos turistas e incluso están queriendo retornar a Lima para poder viajar a sus lugares de origen. ¿De qué nacionalidad son? Bueno, ahorita he tenido chilenos, he tenido chilenos y ahorita una turista alemana. El día de ayer se ha tenido un grupo de turistas israelíes que ya hicieron unas sesiones antes de su embajada para que puedan retornar. Toda vez que el gobierno de Israel ha fletado aviones de la línea aérea El Al de Israel para que puedan venir a Perú y que puedan retornar a sus con nacionales a Israel. ¿Cómo va a ser el traslado de estos israelitas de Guarajalina? Eso no, ya se les está orientando en todo caso que si quieren tener el traslado nosotros no estamos autorizados. solamente con una disposición emanada por el alto mando institucional previamente que las embajadas se hayan coordinado con los estamentos del gobierno y ellos en todo caso evalúan y ya en todo caso dan el visto. Mientras ustedes no tengan un reporte a nivel nacional no van a poder ayudaros nada. No, yo hablo acá por la ciudad de Guarajalina, ahorita tengo registrado un promedio de 51 turistas que los estamos empadronando. ¿52 turistas extranjeros todos ellos? Extranjeros. Ya. Extranjeros. ¿Nacionales? No, no, ahorita solamente con extranjeros nada más, solamente a los extranjeros se les indica de que pueden que realicen las gestiones ante sus embajadas si es que desean retornar. ¿Y actualmente cómo es el estatus de ellos? El trato de ellos es que permanezcan dentro de sus hospedajes. ¿Y los hoteles? Sí. Finalmente, ¿qué llamaba entonces usted haría para que otros turistas que estén quizás en las rodadas, no sé, no? En todo caso, solamente les pedimos que no se desplacen, si van a permanecer, que permanezcan en sus albergues, hospedajes, hacer los trámites correspondientes, tales como sacar dinero que lo hagan de uno, o las compras más que todo que sean de uno. ¿Y en torno al empadronamiento de los hoteles? Ya se ha hecho el empadronamiento en los días previos, por eso le digo, tengo ahorita un total de 51. ¿51? Sí, ciudadanos extranjeros que están acá en iguales. Muchas gracias.